La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participá enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el ícono de información. Recibí alertas cuando empiece tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accedé a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser Comunidad en el Chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos.